Yo salgo segundo, o sea que yo tengo claro. Ya, ya, ya. Tranquilo, siéntate que lo tengo yo aquí. Ahora ya está todo correcto. Estaba estrenando por eso, porque llevaba los números de cada uno. No sé qué me decía, no entendía. Ahora, acelero. Estaba haciendo tiempo, ¿qué? Estaba haciendo tiempo que aquí... Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. 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 Sí, sí. Me ha tocado la negra hoy Me ha tocado la negra 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 Me ha tocado la negra